el mal paso de la selección mexicana va a orillar a que termine por finalizar el torneo lamentable no ha conseguido ni una victoria arranca los primeros 45 minutos del méxico contra inglaterra va a intentar méxico ya tratar de conseguir una victoria que lo trate de meter de lleno o aspirar a que logre un lugar importante si no quedaría eliminado la pelota la tiene inglaterra rápidamente va a intentar hacer la primera notación del partido llega inglaterra manotazo del arquero rechaza contra remate otra vez el arquero increíble aparece en la línea final para rezar esa pelota a tiro de esquina avance inglaterra señoras y señoras a bien en la noche sí o no inglaterra avanza aquí viene stones esto logra meterse al área que hay ahí penal pero para inglaterra porque llega el tiro gol gol de rune increíble que pasó ahí el árbitro está más comprado que no se dejé nunca había un contacto yo sólo vi que cayó un miembro de el equipo mexicano al suelo pero el árbitro marcó penal en contra así que ya el partido está uno por cero con el gol de rune por la pena máxima aquí viene jane jane tocando la pelota señoras y señores avanza el inglés jane descarga para walter walter mete el servicio cabezazo gol gol de 10 impresionante lo que acaba de hacer inglaterra dos jugadas dos goles impresionante lo de inglaterra se está subiendo muy rápido a la moto la pelota la tiene bundet 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 desde arribado el árbitro dice levántate y anda que esto es para hombres la pelota la tiene rincón rincón se va a ir hasta el rincón seguramente pica fren aguanta resiste se va a llevar a toda la marca rincón contra ronner rincón 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 no puede llegar a nada no puede ni concretar un solo pase la pelota aquí viene voy le voy le va a intentar salir jugando rápidamente aquí viene inglaterra saliendo a toda costa cuidado la presión sigue de de william maquín maquín sigue con la versión aquí viene benford descarga para que en que no para las señoras y señoras atención que esta puede ser peligrosa avance inglaterra nuevamente cuidado ahí en tres cuartos de cancha que en que va a ser está esperando el movimiento de alguien llega que en el impacto por arriba no quiere caer el tercero para inglaterra que sería lamentable para la selección azteca aquí viene que y nuevamente va a intentar probar otra vez de larga distancia allá va el disparo de king pero es bloqueado por edmund son que va a salir jugando rápidamente le tiran la pelota en frente de ronny como retándolo a ver si puede ganarla aquí viene la pelota es el recorte muy bien edmund son tiene la pelota ahora amstrong va a salir jugando por círculo central descarga y muy regalando la pelota para dir dir va a avanzar rápidamente señoras y señores finaliza los primeros 45 minutos volvemos ya estamos de vuelta para la parte complementaria méxico lo pierde 2 a 0 desde los primeros 45 minutos vamos a ver si puede llegar a remontar o cae el tercero de inglaterra que diga que diga la sentencia condenatoria avanza rincón rápidamente intentaba robarle la pelota inglés runey la pelota la tiene sterling en contra el mundo sterling se tira por línea derecha línea lateral derecha sterling puede meterle servicio sterling mete el servicio no lamentable de inglaterra impresionante la a la salida del portero terminó rebotando la pelota y se clava el tercero sin querer queriendo y termina cayendo la tercera anotación para la causa de inglesa aquí viene rápidamente hopper descarga para rincón este le sabe meter candela al asunto viene rincón rápidamente se va a subir a la moto sigue rincón se estrella ahí el árbitro dice levántense y andan que esto es para hombres levántanse y sacudanse simplemente 65 minutos de la parte complementaria avanza nuevamente inglaterra con henderson henderson va a meterle velocidad al asunto henderson pica frena aguanta resiste descarga para sterling sterling va a llevar a un buen progreso sterling sterling se perfila sterling se mete sterling se metía a zona de peligro para la selección mexicana cuando son ya 73 minutos de la parte complementaria avanza inglaterra saliendo 3 a 0 desde muy tempranito lo gana amstrong descarga para sterling nuevamente sterling sigue con kane kane abre con runey runey con kane nuevamente runey otra vez lo toca la pelota runey ingresa al área runey gol impresionante lo de inglaterra buena estructuración del juego ya y lo que le está permitiendo que el partido esté como esté si no fue el ataque que implementan después de tres cuartos de cancha esto estuviera más caído para méxico que otra cosa pelota rebotada que se termina yendo por línea lateral para corresponder a saque lateral a la causa inglesa la pelota la tiene nuevamente kane después de un pase de runey la pelota le va a caer a sterling sterling señoras y señores descarga con dir 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 a dónde vas dir descarga con sterling sterling pica frena aguanta resiste se introduce al área sterling empata y van for se queda con la pelota aquí viene amstrong despejando pelota y en cualquier momento el partido final y como es efectivo inglaterra roba otra vez el resultado a la selección azteca ganando 4 por 0 en su propia casa